¿A qué se dedica? Vendo agua, yo trabajo de vendedor de agua. ¿Usted es vendedor de agua? Sí. ¿Y usted gana millones por mes? No, no, no. ¿Gana lo normal para subsistir? Para subsistir, no. Bueno, para que se den cuenta, ¿no? El gesto que ha tenido este hombre. ¿Usted lo entrega porque tiene algún temor a algo? ¿O simplemente dice, esta plata no es mía? No, no es mía. No tiene sentido. Para mí no tiene sentido porque ya salen los dueños ahí. ¿Y tampoco regresó al hotel para preguntar ahí? No, le pregunté el nombre del frente. Quitaba un diagonal el nombre, preguntábamos, le decimos nosotros que si no había nadie acá, le digo, ¿por qué había dos maletines? No, no, dice, no había nadie, dice, un gordito de Colorado. Ajá. No, no, dice, no había nadie. Y bueno, porque a mi madre le dijimos que había dos maletines, que lo alzamos nosotros. Déjeme felicitarlo, déjeme felicitarlo, porque este tipo de gestos hacen a las buenas personas. No estamos, a ver, en cualquier lado en general debería ser algo normal, que uno cuando encuentre algo que no es suyo lo devuelva. Pero bueno, vivimos en un mundo donde no pasa eso, donde constantemente queremos sacar ventajas y quedarnos con lo que es del otro. Y acá, don José Alberto Flores, porque lo voy a mencionar de esa manera y voy a repetir, él encontró un maletín que tiene... Es un monto importante, ¿sí? Yo les digo, yo lo sé, el monto es un monto importante de dinero que hay dentro del maletín. Ha tenido la grandeza de venir a sentarse acá en la radio y decir, yo encontré un maletín con plata y lo quiero devolver al dueño. Gracias.